De comprender que a pesar de estar hoy aquí Soy de fuego y jamás no podré olvidar Me veis creerme, mis lujos son Solamente un disfraz, un juego burgués Nada más, las reglas del ceremonial Tenía que aceptar, debí cambiar Y dejar de vivir en lo que Mi lugar vuestro es, por vosotros luches Busque ser libre, pero como no llores por mí Argentina, mi alma está contigo Mi vida entera te le dedico Mas no te alejo, me necesito ¿Cómo podréis ambicionar? Mentiras dijeron de mí Mi lugar vuestro es, por vosotros luches Yo solo quiero sentirás muy cerca y poder intentar Y solo podréis conseguir La fe que querréis compartir No llores por mí, Argentina Mi alma está contigo Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Más no te alejo, me necesito Más no te alejo, te necesito Más no te alejo, no te alejo, me necesito No llores por mí, Argentina Muchas gracias.